Acaricia mi el sueño, el sol y el corposo de tu suspiro. Como ríe en la vida, si tus ojos negros me quieren ir. Y si es mi buen lámparo de tu risa negro, es como un cantar. Y el saquín también ir, todo, todo, todo se olvida. El día que me quieras, la rosa que encalajas, se vestirá de fiesta con su mejor color. Al viento las carpanas dirán que ya eres mí. Y locas las montanas se contarán tu amor. La noche que me quieras, desde azul del cielo, las estrellas y losas nos mirarán pasar. Y un raso misterioso, tan árido en tu pelo, lucia tan amoriosa, que verás que eres mi consuelo. El día que me quieras, no habrá más que armonías. Será clara la aurora y alegre el manantial. Nos traerá bien a la brisa, rumores de melodías. Y nos darán la fuente, su canto de cristal. El día que me quieras, el día que me quieras, el día que me quieras. Por decir, a la vida, no existirá el dolor. La noche que me quieras, desde azul del cielo, las estrellas y losas nos mirarán pasar. Y un rancho misterioso, tan árido en tu pelo, lucia tan amoriosa, que verás que eres mí. Consuelo Consuelo Consuelo